En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, glorioso Padre, Dios y Eterno Señor, buenas noches, Señor Dios Nuestro. Señor, aquí estamos, oh Padre bendito, tus hijos de la tierra, atendiendo esa invitación de nuestro Señor Jesucristo y con la confianza de que Él se hace presente aquí en medio de nosotros, porque así lo ha prometido nuestro Señor Jesús y te damos gracias. Y sabemos, oh Padre, y en fe lo creemos, que ahora nuestro Señor Jesús está aquí en medio de nosotros, Señor Jesús, gracias, gracias por mirarnos con compasión, gracias porque a pesar de ser indignos, hijos tuyos, indignos de tu amor, aquí estás hoy, una vez más, en medio de nosotros, Señor, y aunque no te veo, te suplico, te ruego a mi Dios, permíteme vivir tu presencia, permíteme gozar de tu gracia, Señor, que yo, divino Señor Jesús, postrado ahora ante ti, encuentre paz, encuentre consuelo, encuentre esperanzas, gloria a ti, Señor, yo te alabo y te bendigo, mi Dios eterno, porque son muchas las razones para darte gracia, y a pesar de la prueba, son muchas las razones para darte gracias, y gracias te doy, Señor, y mi corazón lo abro a ti, mis brazos los elevo al cielo, Señor, mi mirada a tu omnipotencia divina, para decirte, mi Dios, que en ti creo, que eres mi Señor, mi único Dios, y creo en Jesús, Padre bendito, creo que es tu Hijo, el que tú enviaste para revelarnos, que se restablecía ese puente entre el cielo y los hombres, y que ya la muerte no sería la vencedora, sino que tú nos devolverías la esperanza con la resurrección de Jesús, y eso nos prometiste, oh Padre bendito, una vida nueva, y la creo, una vida nueva, y hoy te ruego, Señor, ayúdame a vivir esta vida, de tal manera que agradándote, un día, Señor, me permitas gozar de tu presencia en aquel nuevo mundo, eterno y maravilloso donde vives tú, gracias Padre por esa oportunidad que tú nos has regalado, te alabo, te bendigo, y te doy gracias, Señor, gracias porque eres bueno, y gracias porque me amas, y gracias gracias porque a pesar de mi miseria, me sigues mirando con compasión, y tu deseo por tenerme cerca, no merma, no se acaba, sino que intentas una y otra vez de acercarme a ti, y te doy gracias, mi Señor, oh Jesús, fuente de vida, oh Jesús, fuente de esperanza, fuente de salvación, aquí estoy, aquí estoy, mi Señor, ante ti, en medio de ti, y tú en medio de nosotros, te doy gracias por este día que termina, Señor, te doy gracias porque me mantienes con vida, y porque me permites este tiempo contigo, Jesús, todos duermen, Señor, y yo me regocijo en esta alegría de unirme a ti a través de este maravilloso milagro como es la oración, y con la certeza que ahora estás aquí a mi lado, Señor, ven, ven, Señor, haz de mí lo que tú quieras, abrázame, Jesús, yo creo que estás aquí, mi Señor, abrázame, que aunque no te veo, abrázame, mi Dios, y restaura mis fuerzas, restaura mi vida, restaura mi alegría, restaura la alegría de aquellos corazones que hoy sufren, que hoy lloran, de nuestros seres queridos, esos seres que amamos y que nos duele, Señor, quiero orar por mis hermanos en esta noche, hoy quiero pedirte por ellos, escucha su clamor, escucha su necesidad, háblale hermano a Jesús, háblale con confianza, háblale con amor, el Señor está allí para escucharte, Él está ahí para ayudarnos, Él no es el culpable de nuestro sufrimiento, Él no es el culpable de nuestro dolor, Él no es el culpable de nuestra angustia, de nuestra pena, sino el pecado, sin embargo, y a pesar de nuestra miseria, Él está allí, hoy, háblale, háblale de Jesús y juntos, vamos a hablarle, Señor Jesús, quien sino tú, pondrá curas a mis dolencias, Señor del cielo y de la tierra, me presento ante de ti, atraído por tu inigualable manera de amar, ese Padre que, que sabe confortarnos, me acercó con amor a tu templo como a la piscina de tus bondades, tú puedes ver mi corazón, Señor, hoy yo lo abro ante ti para que lo sanes, para que mis malos pensamientos, Señor, se disipen, para que en mi corazón tú pongas el amor necesario para amar, para aceptar, para no mirar con altiveza a mi prójimo y para que no permitas que me sienta mejor que nadie. Ayúdame a agradarte para que me favorezcas con tu auxilio divino, Señor. Purifícame con una mirada así como lo hiciste con Pedro, túmbame del caballo así como lo hiciste con Saulo, para entonces llamarlo Pablo. Y a Pedro lo hiciste cabeza de la iglesia. A ti, oh Padre bendito, en esta noche en que tú y yo aquí podemos unirnos en la fe, en el amor y en tu bondad, te ruego, Padre, sácame de las mortales heridas que el pecado ha causado en mi alma, Padre. Ayúdame a que yo pueda ver mis errores. Ayúdame y dame sabiduría para que yo pueda rectificarlos. Ayúdame a mirar lo poco que amo, para que entonces tú inundando mi vida de amor, yo pueda amar como a María Jesús, y yo pueda ver a mis hermanos con humildad, y yo pueda ver a mis hermanos con respeto y con dolor como si fuese yo mismo, o un hijo, o una hija mía. Padre, perdóname por todo el tiempo que he vivido apartado de ti, y perdóname por todas las veces que he mirado con desprecio o he sentido desprecio hacia alguien. Y perdóname cuando he discriminado, Señor. Perdóname cuando los malos pensamientos me hacen pensar mal y juzgar y condenar, oh Dios, perdón. Yo bien sé, oh amadísimo Jesús, que tú tienes el poder para cambiarlo todo en un instante. Mi Señor y mi bien, que tu amor y que tu misericordia hoy pueda hacer grandes maravillas en nosotros para que podamos vivir una vida amando, libre de las envidias, de los egoísmos, de los rencores, libre de toda maldad y de todo mal pensamiento, que sea el amor lo que inunde nuestra vida, los valores cristianos, los que pongan freno a nuestros caprichos y el temor a Dios. nos ayude a acercarnos a Él para no perder esa vida nueva. Vamos a rectificar nuestra miseria. Hoy, Padre, clamamos a Ti. Abre mis ojos, saca las escamas de mis ojos que no me dejan ver mis miserias, oh Altísimo. y déjame saber, Señor, cuando he sido rudo, cuando he sido cruel, cuando he sido injusto, cuando no he sido compasivo, cuando no he sido misericordioso como mi Padre lo es conmigo. Padre Dios, purifícame, quiero, deseo y necesito, Señor, que Tu gracia inunde mi vida y mi familia, que Tu gracia inunde mi hogar. Hoy, te presento a mi familia, mira mi hogar, con cuantas debilidades, por mi culpa, por mi descuido, por mi falta de fe, por mis obsesiones, por mis adicciones. Oh Dios, a Ti, Señor, de rodillas me postro para reconocerte como mi Dios porque Tú eres mi Dios y mi Señor. A Ti todo honor y toda gloria, Altísimo Señor. Y de rodillas yo elevo mis brazos hacia Ti porque Tú no desprecies un corazón que está arrepentido, porque Tú no desprecies un corazón sediento de Ti, suplicándote misericordia, suplicándote perdón, suplicándote que me acompañes, Señor, en mi pena y que me fortalezcas y me devuelvas la alegría. Levántame, mi Dios, porque creo que Tú tienes el poder para hacerlo y si Tú quieres, Tú puedes y sé que me amas y sé que Tú quieres y de este ya te doy gracias, mi Señor. Señor Jesús, te agradezco por el don de la vida porque por la vida te he conocido y por conocerte un día vuelva a Ti. Tú que bien conoces nuestras vidas, dale forma, dale sentido. Perdóname, Señor, por todas las veces que te he fallado, por mis fallos contra mí mismo y contra los demás. y dame amor suficiente para que yo pueda perdonar sin resentimiento, sin rencores, para que yo pueda amar agradecido de que Tú me lo has permitido y que me has librado de la pena y del dolor que causa el no perdonar. Yo perdono, mi Señor, yo perdono, oh Dios altísimo, a todo aquel hermano y hermana que me puedan haber ofendido, que me causaron dolor, que me causaron pena, tristeza, soledad, angustia y sufrimiento. Perdóname Tú a mí, Señor, por todas las veces que no te pedí perdón, por todo el tiempo que viví mi vida sin pensar en Ti, sin tenerte en cuenta, sin tenerte en cuenta en mis decisiones, en mis caminos. Perdóname por todo el tiempo que no he podido conversar contigo como ahora. Oh Señor, alabado y bendito Tu nombre. Que mi pena y mi angustia, mi Dios, hoy, Tú me ayudes a verla con alegría, sabiendo que Tú estás allí y quien como Tú, Señor, nadie como Tú, oh Dios altísimo, que tienes el poder para vencer la muerte, Señor, hoy mira mi enfermedad, mira mi miseria, mira mi angustia, mira mi dolor, mira mi tristeza y dale vida nueva a mi corazón, a mi alma, Tú que puedas hacerlo todo, Señor, ven, ven altísimo, Rey, tócame, toca mi cuerpo donde sabes que hace falta ser sanado, toca mi corazón y úngelo con Tu amor y calma mis angustias y seréname en esos momentos de ansiedad y en los de miedo, ven y defiéndeme, Señor. oh amado Padre, te ruego que aceptes cada respiro y cada palpitar de mi corazón como un acto de amor, de agradecimiento y de confianza en Ti, mi Señor. yo te doy gracias porque Tu cruz me ha devuelto la esperanza, yo deseo, anhelo y te ruego permíteme descansar sobre Tu amante corazón, ese corazón capaz de transmitir seguridad y paz como ese bebé en los brazos de su madre. Hoy yo sé que Tú no me abandonarás, yo te amo y gracias porque me estás permitiendo conocerte, porque la oración me une a Ti y porque aquí siento Tu presencia, quiero amarte con todo mi corazón, permítelo Señor, altísimo Dios de todo lo creado, verdad infalible en quien creo, clemencia infinita en quien espero, bondad inmensa a quien amo sobre todas las cosas y a quien me pesa haber ofendido, te doy gracias por haberme creado, por haberme redimido, gracias por el bautismo y por haberme conservado hasta hoy y por todo el tiempo que dura mi vida y te doy gracias por todos los beneficios que me has hecho hasta ahora conmigo y con mis seres queridos Señor. Enséñame Tú a hacer buenas obras de caridad y enseñame a amar y que mi rostro y mi sonrisa sean como las de Jesús. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. mira mi corazón, mira mi familia, mira mis seres amados, mira los pueblos de la tierra y pon Tu paz. Necesitamos de Tu paz, oh Dios Altísimo. danos de Tu paz porque para mí Señor realmente no sé lo que deba pedirte que seas misericordioso con este indigno pecador. no sé lo que deba pedirte pero sí sé que sólo Tú sabes lo que nos hace falta a cada uno y Tú sabes bien lo que nos sobra, nos sobra. Creemos y sabemos que nos amas más de lo que nosotros mismos pudiéramos amarnos. amarnos. Padre, ven y transforma mi vida y hazme nuevo en Ti y que pueda vivir una vida en paz, llena de alegría, que yo pueda transmitir alegría y que yo pueda ser uno de los primeros que uniéndonos a Ti podamos ir construyendo ese mundo nuevo y maravilloso prometido desde aquí, desde la tierra y se construye amando. Ante Ti me presento, oh Dios Altísimo y una vez más te abro mi corazón. Ve las necesidades que tengo pero Tú Señor que eres el Rey Dios y único Dios de la misericordia derrámala sobre mí sobre los que hoy aquí estamos ante Ti suplicantes de que Tu divina voluntad en nosotros nos devuelva la alegría la esperanza la paz el amor el gozo ayúdanos Señor a encontrar la estabilidad financiera. Yo me ofrezco a ser un instrumento Tuyo Señor en la proclamación del reino de los cielos aquí en media de los hombres y compartir compartir Tu palabra y compartir estas oraciones e invitar a muchos que puedan tener este encuentro contigo mi Dios. me ofrezco Señor para hacer el bien en favor de mis hermanos me ofrezco Señor para que yo pueda ser transformado y abrace al que quizás hasta ahora he considerado un enemigo hacia aquel en el que he guardado rencor y me sacrifico Señor si así Tú me pides sacrificando placeres sacrificando adicciones amando me abandono a los designios de Tu divina voluntad según Tu plan oh Jesús mío permíteme que en lo adelante yo pueda seguir unido a Ti en estos encuentros enséñame a orar con más frecuencia no permitas que esté más lejos de Ti nunca más no permitas que esté lejos de Tu servicio santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor o sana en el cielo buenas noches Señor quiero darte y darte gracias y encomendarte mi mañana Tú conoces mis necesidades y conoces mis miedos y sabes lo que mi gente querida necesita por ellos también te los encomiendo e ilumínales y déjale sentir tu presencia y que tus sabias decisiones sean las que en sus corazones reinen ahora dame la noche en paz y permítame vivir unido a Ti hoy y siempre derrama tu gracia y tu misericordia sobre mí sobre todos tus pueblos y bendícenos Señor aumenta nuestra fe y ayúdanos a alcanzar el cielo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén